¿Cuál es la situación en materia de paridad de género en el Poder Judicial de la Federación? Según cifras del INEGI, al cierre de 2016, se registró un total de 828 órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación. Se reportaron 46.458 servidores públicos en los órganos del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura concentra el 89.1% del total, equivalente a 41.414 personas, de las cuales el 50.2% son mujeres, por lo que se puede afirmar que se cumple con la cuota de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concentra el 7.6% del total, equivalente a 3.509 servidores públicos, de los cuales el 46.3% son mujeres. En el Tribunal Electoral, las mujeres ocupan el 39.9%. No obstante, la brecha relativa a la impartición de justicia, cargos de toma de decisiones, número de juezas, magistradas y ministras, sigue siendo muy amplia. ¿Qué sucede en el Poder Judicial de la Federación? Fíjense bien, somos 1.471 las personas que juzgamos, y las mujeres llegamos al 26.64%. ¿Eso es igualdad de condiciones? ¿Somos iguales y valemos lo mismo? Cifra equivalente a solo 391 juzgadoras en el ámbito federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros, de los cuales solo dos son mujeres, las ministras Margarita Luna Ramos y Norma Lucía Piñernández, que representan el 18.2%. El Tribunal Electoral se integra por siete magistrados, de los cuales también solo dos son mujeres. Sin embargo, en este caso, dicho órgano está presidido por la magistrada Yanino Talor Amalasis. De las seis salas regionales con 18 magistrados en total, seis son mujeres, de las cuales tres son presidentas de sala. Asimismo, en el Consejo de la Judicatura Federal hay siete consejeros, de los cuales solo dos son mujeres, las consejeras Marta María del Carmen Hernández Álvarez y Roselena González Tirado. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.